Back in ETV Hola Balconeros, esto es un nuevo día, un nuevo programa y un nuevo artista Hoy les quiero presentar a Pepe Varela con la canción Detrás de Ti Cada segundo que recuerdo tu mirada Es el instante más nostálgico Llegó invisible para seguirte a donde vaya Hasta la mañana en que cruzaba tu jardín Antes de mí, un corazón Viene avanzando detrás de ti Danzando mi arma de ver La claridad de tu belleza que anda flotando La ternura que yo siento al esperarte Se vuelve cálida al sentir la luz del sol Que me evapora tan adentro Que siento el ardor que recorre mi cuerpo Abriéndole paso a mi dirección Antes de mí, un corazón Viene avanzando detrás de ti Danzando 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 El silencio de ser La voluntad Antes de mí, un corazón Viene avanzando detrás de ti Danzando 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 Mi arma de ver La claridad De tu belleza que anda flotando Danzando 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 De tu belleza Danzando Danzando De tu belleza que vive la naturaleza que nos trae la naturaleza que se aplira lo puesto de ti. Primero que todo, Pepe, te quiero agradecer por querer difundir tu música a través de nuestro programa Balcony TV del Paraíso. Y segundo, quiero hablar de tu disco, Charcos Presentes. Charcos Presentes. Este es un disco que se lanzó en el 2014, cuando venía de la Vuelta a la Manzana. Veníamos haciendo una gira terrible por diferentes lugares del país, siempre de manera independiente, y de ahí surgió la necesidad objetivamente de crear este disco, el cual reflejamos un poco nuestro paso con el conocimiento humano y también lo emocional. Y eso fue lo que pasó, que este disco fue un poco eso, la comprensión de querer encontrar ese camino y de sentir esa falta, esas experiencias más que nada a través de las canciones. Y se creó este disco súper bonito, Charcos Presentes. Ahora detrás de ti, esta canción es inédita, la vamos a sumar a la nueva placa que se llama Vivo en Ti, que a mitad de año esperemos pronto ya lanzar a través de nuestra plataforma. Sí, un segundo disco ya, que está en proceso de... Claro, estamos en ese proceso de grabaciones, de maquetas. Ahí vamos a estar ya a mitad de año, como te digo, ya teniendo noticias con esto que se viene espectacular. Qué bueno, Pepe, me alegro mucho, te felicito y esperamos ese segundo disco que salga pronto. Queremos anunciarles y recordarles que podemos escuchar a Pepe Varela a través del link que está abajo de nuestro programa. En toda la información puedes ver toda la música y el contenido que tiene Pepe Varela. Y si tú querés ser parte de este programa, escríbenos a través de www.balconytv.com slash Valparaíso y podrás presentar toda tu música acá en Balcony TV Valparaíso junto a Estudios Mute, Joaquín Sorrell en cámara, Pumabu Producciones, perdón, y así todos juntos hacemos Balcony TV Valparaíso. Balcony TV Balcony TV Valparaíso. 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 Gracias.